Me quedo mirando el discurso de la senadora Faride. Veo que descubrió la fórmula nueva vez del agua tibia. Imagino que luego de esto será una impronta. Estamos a alta cansancio de decirlo, pero cuando lo dice alguien en los medios, que no es de determinada organización política, lo quieren satarizar. Y qué bueno que ahora lo dice una senadora. El otro día criticamos y presentamos, dijimos públicamente, la gran necesidad de estudiar los perfiles de quienes van a una posición o piensan ocupar una posición. Dijimos también que hay muchos precandidatos que las diferentes organizaciones políticas tienen que examinarlos, porque lo único que tienen es dinero para ofrecer a los votantes. También dijimos que la mayoría de los candidatos o los precandidatos en este momento carecen de un discurso coherente. Oígame bien, responsablemente, la mayoría de los precandidatos carecen de un discurso coherente. No traten de engañar a la población. Y qué bueno que la senadora ha elevado su voz, pero antes que ella hay muchos que la hemos elevado con la intención de que las organizaciones políticas revisen los perfiles de sus precandidatos. precandidatos que han tenido problemas con la justicia, precandidatos que no tienen clara la función a la que están optando. Y precandidatos que en este momento han centrado su campaña política solamente en publicidad, porque el cerebro anda totalmente vacío y lo único que tienen que brindar a la población es lo pomposo y ostentoso, más nada. Porque ni siquiera se conoce en la Constitución. Y reto en cualquier escenario a los precandidatos, a los diferentes cargos, a que puedan hablar por lo menos dos minutos y medio, estableciendo su posición, fijando posición en cuanto a los temas y soluciones que conciernen al país o a la provincia guardia. Y no van a saber contextualizar. Y no estamos diciendo que es del que hable más bonito, no. Es de que sea coherente a la hora de sus planteamientos. Porque un precandidato que ni siquiera sabe organizar sus propias ideas es un candidato directo al fracaso. Entonces, en eso es que hay que hacer énfasis en la política. No en colocar afiches en cada esquina de San Francisco de Macorís. Con vallas que no entiendo dónde consiguieron tanto dinero para colocar tantas vallas. Porque ya ni siquiera puedes mirar la señalización de las calles, porque te encuentras con un bendito candidato de frente. Y miras a la derecha, hay una bendita foto de un precandidato. Pero tú lo sientas aquí a contextualizar y tienes que ayudarlo para que no hagan el ridículo ante la población. Porque desconocen totalmente a lo que van. Gracias.